¿Estás sentado, aburrido y mandando mensajes a tus amigos, buscando algo que hacer este verano? ¡No busques más! Visita el campamento de verano de alguien que está más cerca de ti. Si buscas crédito escolar, las clases que se ofrecerán en la mañana son para ti. Además, se ofrecerán clases de preparación para los exámenes de fin de año o EOF. Incluirán visitas a universidades. Por la tarde, las clases incluirán arte, impresión en tercera dimensión, baloncesto, artes marciales, ajedrez, markerspace y mucho, mucho más. Transporte y comida serán gratis. ¡Sí, gratis! Espacios para participar son muy limitados, así que envía tu solicitud.